Hoy voy a participar en una videoconferencia con algunos presidentes y el tema es la democracia y voy a hablar de eso. Porque es un fenómeno mundial. La pregunta es, ¿hay realmente democracia en el mundo? ¿O es una oligarquía lo que predomina con fachada de democracia? Porque la democracia, como se definió desde la época de Aristóteles y como lo dice su interpretación en el lenguaje o en la palabra de origen griego Demos es pueblo, Kratos es poder, es democracia. ¿Es realmente el poder del pueblo? ¿Es realmente el pueblo el que gobierna en el mundo? Bueno, la mayoría de los países del mundo. ¿O son las élites? Pues la oligarquía que significa también, de acuerdo a la definición aristotélica, el gobierno de la minoría, de los pocos, de los ricos. Entonces es interesante. Y decía yo que esto es un asunto mundial, porque en aras de la democracia, en nombre de la democracia se han cometido muchos crímenes a la humanidad. Entonces sí es importante regresar a los orígenes, ¿no? Y plantearse el significado de la palabra y su alcance, ¿no? Real. Entonces hablaba yo de que este es un asunto general, porque hay un senador republicano de Estados Unidos muy influyente, muy influyente, muy poderoso, y me acuerdo de él porque su apellido es bastante conocido, es Graham. Y ese es un apellido que yo identifico mucho por Graham Greene, el escritor inglés gran escritor que no creo que tenga que ver, ¿no? Con él. Sí. Sí, pero estos Graham de Estados Unidos también tienen como origen Inglaterra. pero sé que no debe ser familiar porque Graham Greene en una ocasión, en una entrevista, que escribió dos libros sobre Tabasco, uno, El Poder y la Gloria, que es muy bueno, y otro, Los Caminos sin Ley, y le preguntaron sobre unos Graham, que hay en Tabasco, y dijo que no, que no eran sus familiares, y los Graham, los Green, los Graham de Tabasco, sí llegaron a Estados Unidos, y es muy importante la historia. Bueno, hay otro Graham, el coronel de Cananea, ah, era Green, 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 este senador es Graham, ¿no? No es Green, ¿eh? Graham, sí, este, sí, y el coronel era Green, el de Cananea, sí, este, sí, pero ese señor es Graham, ¿verdad? Graham, sí, entonces, ese señor Graham, el senador de Carolina, creo, del sur, se ha dedicado a estarnos atacando, y entonces, belaz Integral considero UNDG que